Estábamos guardando, ¿no? Jajajaja Si, wey Ay, wey No, pero viste los putazos que dan Que dan chidos putazos Porque los vatos que saben jugar Si, de verdad Quieren... O sea, que nosotros sepamos de que saben jugar Que se pongan a streamear a ver si no usan trampas, wey Porque ya unos ya tienen asequivas Pero no lo hacen Porque no quieren ser descubiertos, wey No lo hacen Ya estuvo que ya ganamos, wey No, ya ganamos, wey Puro bot Los 5 bots Que pedo, loco Se fueron todos Se fueron todos, loco ¿Le tuviste miedo? ¿Quién eran, wey? Nadie, wey Dicen que nosotros los 6 PJM Vámonos Jajajaja La verga es mamá Están muy contentos Estaban los HC, los Pitufos Los Reyes Ah no mames ¿Para dónde viene? Ah, me salvó Que difícil No, no da la música esa Ay Ay Uuuuuuuu Lo voy a ir a poner Si lo pongo Le voy a ir a poner eh Se lo pongo Ez hat... 추jento ¿Vale? 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 Verga Me ando robando el silvio A la verga wey 26 segundos Ay, esta mala Pero vamos a hacer 5 segundos Segunda paz Jajaja Vamos recta A ver si lo hacemos en menos Vamos No 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 El otro fue 26 El otro fue 26 Ahora nosotros dominamos este mundo Nuestro mejor record es 26 Si, se gol Yo soy un héroe Yo soy un héroe